No creerá lo que buscamos. La mayoría suele ser invisible a la vista, pero no al oído. Puedes encontrar uno solo si te deja guiar, pero no siempre atraparlos. Recorreremos cientos de kilómetros en condiciones extremas en busca de los animales más antiguos del planeta. Y no solo eso, sino que intentaremos dilucidar secretos de su biología insospechados. ¿Aún no la adivinan? ¡Buscamos ranas! Aquí, entre los campos de hielo de la Patagonia. Y las encontraremos. ¡Si no nos comen antes los bichos hoy! ¡Que te pasen fuente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Últimos estudios han demostrado que los anfitrios son extremadamente sensibles a mínimos cambios en su medio. Y aún así, son un eslabón evolutivo importantísimo en la tramatrófica, que mantienen sistemas ecológicos como el que me encuentro. Deberían ser tratados como de la realeza. Aquí, en la región de Aysén, hay un enorme entorno natural bastante inexplorado, donde jóvenes científicos dedican su vida a buscar rana y estudiarla. Pero no solo aquí, sino que en todo Chile. Gracias a ella nosotros estamos haciendo este viaje. Fue muy emocionante y maravilloso lo que encontramos. ¿Lista, Silvia? Hay que curarse. ¡Lista para otra aventura! Oye, ¿pero cómo vamos a encontrar la rana? Mira, la pista está en el canto, aunque dura muy poco, sí. Sí. Pensad que es la última rana que nos falta. ¡Solamente una! Ese es el problema de Eusophus, su época de reproducción, porque es demasiado temprana. Aprendió harto, parece, ¿eh? Ya vamos. Es su largo día de busquillas. Buscamos Eusophus en Melopullín. En estas fechas deben estar en huevitas naturales, en bosques como este. Algunas de ellas deben estar cuidando sus huevitos. Pero este no es el único tipo de hábitat en el cual podemos encontrar ranas. Hay algunos que sobreviven en lugares mucho más hostiles, en varios ecosistemas de la región de Aysén. Pero esto no es de lo único que hemos sido testigos en un viaje que comenzó a 800 kilómetros más al sur, en nuestro hogar, Villojil. Como ven, es una enorme reina que buscar.